Hay muchas formas de restauración. Yo entiendo que tenemos un creador que nos da las fuerzas, las ideas y las oportunidades para poder restaurarnos. Hablo más de ese tema en otro canal que tengo, que es Restauradores del Pueblo de Dios, para algunas personas que ya quizá lo conocen. Y ya este canal, con mi nombre, es más acerca de restauración emocional. Cuando Restauradores es más acerca de restauración espiritual. Entonces, en esta parte de restauración hablamos, uno de los temas principales son cómo aliviar el corazón cobrantado. Y no tiene nada que ver con, simple y sencillamente, pareja, sino con cualquier cosa que te pase, que te pueda afligir el alma. Y que pueda quebrar tus emociones. Cómo poder tener alivio. Entonces, en el día de hoy, vamos a durar simplemente unos cuantos minutos. No quiero hacer este video muy largo, aunque la introducción hice larguísima, porque yo hablo muchísimo, señores. Pero hoy vamos a estar viendo, básicamente, el tema de los pensamientos. Los pensamientos. A mí siempre me gusta tener como una presentación o un material conmigo para trabajar los temas. Porque eso me ayuda. En esta parte de aquí tenemos el televisor, que es mi monitor realmente. Yo sé que quizá ustedes no pueden ver toda la información ahí. Pero siempre trato de tener una información visual. ¿Verdad? Porque las informaciones visuales nos ayudan bastante. Como ustedes pueden saber, hay que usar sus lentes, señores. Porque ya estamos en una situación que sin lentes se ve, pero se ve poco. Entonces, vamos a hablar hoy de lo que es de la reflexión a la acción. De la reflexión a la acción, vamos a conocer cómo transformar nuestras vidas a través de los pensamientos. Y esto, básicamente, es una introducción general de lo que son los pensamientos. Anteriormente, hablamos de alivio para el corazón quebrantado y hablamos de las emociones. Y hablamos que las emociones están ligadas directamente con lo que pensamos. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de qué son los pensamientos. Quiero poner y quiero decir, yo no soy psicóloga. Lo he dicho muchas veces. Mi carrera actualmente es ingeniería informática. Y, claro, tengo especialidad en mercadeo y finanzas. Pero he vivido tantas cosas. Yo he vivido un proceso muy quebrantado por un tiempo. Me tuve, estuve al borde de la muerte más de una vez. Y esto me ayudó a conocer y a profundizar en algunos temas que sigo investigando y que descubrí que me apasionan bastante porque me han ayudado primeramente en mi relación con el Creador, ¿verdad? Y también el conocer esto me ha ayudado a llevar a algunas otras cosas. Por eso lo comparto contigo. Vamos a hablar básicamente de lo que son los pensamientos y cómo podemos transformar nuestra vida a través de ellos. Nosotros realmente diríamos que diariamente nosotros tenemos miles y millones de pensamientos. Y eso es una cosa terrible. La gente dice, no, porque yo no estoy pensando. Pues tú sabes que cuando cruzas la calle estás pensando. Cuando decides tomarte un café estás pensando. Cuando te levantas, cada acción que tú haces es una secuencia de pensamientos que lleva a tu cuerpo a tener una acción. Entonces los pensamientos nosotros los tenemos diario y de manera normal, rutinaria. Muchas veces ni siquiera sabemos que estamos pensando. Y entonces la pregunta es, ¿cuál es la definición de los que son los pensamientos? Yo estoy tomando la definición de Jan Pirit. Él dice que el pensamiento es un proceso mental que involucra la manipulación de información interna para resolver problemas. Pensamiento mental que manipula la información interna, interna en nuestro cerebro, para resolver problemas. Entonces, cada vez que yo me enfrento a una decisión, a un problema, hay un pensamiento que ocurre. Y no necesariamente tiene que ser un problema elaborado. Por ejemplo, en la mañana, cuando nosotros estamos en la cama, imagínense ahora aquí, lo que estamos, ¿verdad? En Norteamérica. El frío. Lo cual es, ¿verdad? Algo diario. Cuando te levantas en la mañana, tú estás en tus cobijas calientitas y de repente te tienes que parar de la cama, salir de las cobijas. Y imagínense si cuando está normal y hace calor es difícil. Imagínense cuando está súper frío fuera. Eso es una decisión que hay que tomar y es un problema que hay que resolver. Ahí, aunque nosotros decimos, ok, me levanto y ya. Sí, pero ahí el pensamiento se utilizó. ¿Por qué? Porque tuviste que pensar y tomar la decisión para resolver el problema de si quedarte en la cama o si levantarte. Entonces, básicamente, es lo que James no explica. Y es un desarrollo cognitivo que empieza desde la infancia hasta que llegamos a lo último de nuestros años de vida. O sea, que siempre en nuestra vida estamos pensando, siempre en nuestra vida estamos desarrollando. Entonces, los pensamientos son muy importantes para nosotros porque nada se hace en el día a día cotidiano sin pensamientos. La realidad es que hay diferentes tipos de pensamientos. Hay varios tipos de pensamientos. Por cierto, si quieres ver más profundidad de lo que es la definición y el psicólogo que introdujo esa definición, te recomiendo que vayas a Belinda www.belinda.com, belindacruz.com, y ahí entres a mi blog, que está desarrollado todo este tema con mucho más información. Como les decía, los videos son más cortos, pero en mi blog están los temas mucho más desarrollados si quieres tener más información. Entonces, aquí decimos que podemos ver en base a la rama dada por los psicólogos, dicen que hay diferentes distribuciones de pensamiento. Yo estoy tomando la que yo entiendo y la que más me favorece. Recuerden que esto los dan los diferentes estudios, ¿verdad? Entonces, yo estoy diciendo que en base a eso tenemos pensamientos sensoriales, que son los relacionados con la perversión, como son el oír, el ver, el gustar, son sensores, son sensoriales, son relacionados con nuestros sensores en todo el cuerpo, ¿verdad? Pensamientos internos son reflexivos, aunque centrados en intropresión, la autoreflexión y la contemplación. Son pensamientos reflectivos, yo veo algo, lo analizo y tomo una decisión. Pensamientos conceptuales relacionados con comprensión de conceptos abstractos y la formación de ideas. Cuando nosotros hacemos una lluvia de ideas, cuando nosotros tomamos una conclusión, esto es lo que hablamos como un pensamiento conceptual. Estamos utilizando el pensamiento conceptual. Pensamientos emocionales son los pensamientos involucrados con las emociones y sentimientos. Y ahí me voy a parar. ¿Por qué me voy a parar ahí? Porque justamente nosotros vamos a estar desarrollando más lo que son los pensamientos emocionales. ¿Por qué? Porque estamos hablando de restauración. Y la restauración que estamos tratando de llevar en este canal tiene que ver cómo nosotros podemos mejorar nuestros estados emocionales. Y la persona dirá, bueno, porque yo no estoy loco. No tiene que ver con eso. Todos tenemos problemas emocionales. ¿Quién me puede decir que no ha pasado por una depresión, por una ansiedad, que no ha tenido ansiedad? Que no ha tenido días que dicen, yo me siento down, me siento bajo, mi ánimo no está bien. Que no ha pasado por una pérdida de algo importante, que puede ser un ser querido, que puede ser algo que deseabas mucho, un trabajo. Que no ha pasado por un momento difícil. Es decir, todo lo hemos hecho. Entonces estamos hablando aquí básicamente de pensamientos emocionales atados a las emociones y a los sentimientos. Pero vamos a seguir con las definiciones de pensamientos que estábamos hablando para continuar. Entonces tenemos los pensamientos automáticos, que son aquellos que se dan simplemente sin ningún esfuerzo. Entonces, los que hablábamos el otro día, los que hablábamos, señor, dije el otro día, los que hablábamos hace unos minutos, los pensamientos automáticos. Por ejemplo, levantarse de la cama, cepillarse los dientes, bañarse, salir al trabajo. A veces no le han pasado a ustedes, que ustedes salen manejando en el carro y llegan a su casa y ustedes ni se acuerdan del camino, porque es tan automático que nosotros tomamos las decisiones. ¡Fu, fu, 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 fu! ¡Oh! Llegué a la casa. Entonces, a veces levantarte, ponerte la chancleta o los zapatos, como le llames allá en tu país. Por cierto, en mi país le llamamos chancleta, yo soy dominicana, o sea que chancleta es ponerte las sandalias para ser un poquito más finos, ¿verdad? Entonces, esos son pensamientos automáticos. También están los pensamientos creativos que son relacionados con la generación de nuevas ideas y soluciones. Eso también lo vamos a estar tocando aquí. Yo creo que ya hay un tema que lo comenzamos realmente. Puedes ver en mi canal que hay, yo coloreo, diseño y tengo libros de colorear en Amazon, porque yo coloreo. Es una de las actividades creativas que me gustan, pero no nada más colorear, yo diseño, yo transformo cosas, me encanta el diseño web, me encanta. Yo tengo muchas partes creativas y eso, señores, aunque usted no lo crea, ayuda mucho con el tema de las emociones. Luego vamos a explicar eso más a detalle. Y tenemos los pensamientos planificados, asociados con la planificación y la toma de decisiones. ¿Saben? A mí me gusta planificar las cosas. A mí no me gustan las cosas de planificadas. Me gusta planear con tiempo, como saber cada parte de qué va a pasar. Sabemos que hay cosas, eventos que no lo vamos a poder controlar, pero los pensamientos planificados son un poco más atados a una estructura de planificación. Y a eso es que se refiere aquí. Como les digo, yo no soy psicóloga. Solo les estoy compartiendo lo que he investigado, porque realmente este tema, realmente todo pensamiento, emociones y todo lo demás me apasiona. Si tienes algún conocimiento adicional, por favor, compártelo conmigo debajo. Déjame saber lo que piensas. Ahora mismo yo quisiera poder compartir y chatear, pero la realidad es que vamos a acabar el tema y entonces después vamos a ver si alguna persona, verdad, se comunicó con nosotros o algo en el live y ver qué podemos hablar, qué podemos responder. Bueno, entonces, señores, yo me quito y me pongo los lentes. Yo siempre soy así, porque es una persona que hablo con las manos, expresiva, como los que me conocen, saben eso. Entonces, en caso de la salud mental, muchas veces se utiliza el término de pensamientos intrusivos. Los pensamientos no tienen una clasificación en base a lo que ya vimos en si son pensamientos buenos o malos, que no sean malos pensamientos. No quiere decir que está mal dicho. Lo que quiero decir es que a nivel de psicología, a nivel de la gente que trabaja en eso, los psicólogos, los psiquiatras, los expertos en la materia, no se menciona mucho el tema de pensamientos malos, bueno, sino se menciona el tema de pensamientos intrusivos. Y los pensamientos intrusivos, que serían lo que nosotros le llamaríamos en términos general pensamientos malos, nosotros que no somos expertos en la materia. Entonces, esos son los pensamientos intrusivos, que son pensamientos, le llamaríamos malos, y cualquier persona tiene pensamientos intrusivos, ¿ok? Cualquier persona. No es porque tú seas bueno, no es porque tú no seas tan bueno, no es porque tú seas medio malo, malísimo, eso no tiene nada que ver. Todos los seres humanos en algún momento de nuestras vidas y a través de los momentos de nuestras vidas, tenemos pensamientos intrusivos. O sea, que todos pasamos por ahí de una manera u otra. Entonces, en estas publicaciones vamos a hablar básicamente de qué, de los pensamientos emocionales y de los pensamientos creativos y de los pensamientos intrusivos. ¿Por qué? Porque esos son los temas que tienen que ver con el core de nuestro canal y de nuestras redes sociales que habla del tema de la restauración. Nuestras emociones están afectadas por, no tan solo lo que vemos, sino por la forma en que pensamos. Mucha gente dice, piensa positivo. Es difícil a veces pensar positivo, pero déjame decirte que pensar positivo ayuda bastante. Otras personas dicen, pienso lo peor para que lo bueno me sorprenda. Es otra forma de manejarlo. Yo personalmente pienso que manejar inteligentemente los pensamientos es algo que ayuda mucho, 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 mucho en lo que es tener una paz y un estilo de vida que lleve y que transforme paz. Entonces, básicamente, vamos a trabajar, como aquí lo vemos, pensamientos sensoriales, pensamiento interno, conceptuales, emocionales, automáticos, creativos y planificados. Nosotros vamos a dedicarnos a los pensamientos emocionales, pensamientos creativos y pensamientos intrusivos. Entonces, los pensamientos emocionales son aquellos que están manejados por nuestras emociones y nuestros sentimientos. Pensamientos intrusivos son aquellos pensamientos que no son exactamente pensamientos que ayudarían al bienestar. Pueden llamarse a la gente, yo lo llamaría en tema coloquial, aunque no es una clasificación, pensamientos negativos o que te llevan a un término de destrucción. Y los pensamientos creativos son aquellos que son aquellos que nos ayudan con todo el proceso de creatividad e innovación y creación. Yo generalmente le estaba diciendo que yo utilizo mucha creatividad para ayudarme con el tema emocional. Se ha visto que muchos, muchos de los grandes músicos, creadores, pintores, se inspiraron básicamente en creación expresando sus emociones. Y para expresar sus emociones se utiliza el pensamiento creativo. Luego vamos a hacer un tema, ya está en el blog, el tema de los pensamientos creativos. O sea, que si tú quieres ya tener más información de esos pensamientos creativos, puedes ir al blog. Y de los emocionales también, ya está publicado ese tema. Pero el video lo vamos a estar haciendo posteriormente. Entonces, básicamente, nosotros tenemos un video llamado Alivio para el corazón quebrantado. En ese video se trabaja el tema básico de lo que es cómo aliviar un tema emocional a nivel general. ¿Ok? Y ahí yo explico a qué se llama corazón quebrantado, que es más un tema de emociones. Bueno, en relación con eso estamos tratando el pensamiento que afecta el proceso emocional, ya que afecta no solamente nuestras emociones, sino también directamente la forma en que nos relacionamos con los demás. Y nosotros definimos el corazón como el centro de las emociones. Vamos a ver que si vemos la definición de lo que son los pensamientos, tenemos una información ahí bastante rica que nos permite pensar un poquito. Ok, si mis pensamientos son de esta forma, ¿cómo puedo manejarme? Entonces, hay que pasar ya de la reflexión, que son los pensamientos, a la acción. ¿Cómo puedo aplicar esto que he aprendido hoy para mejorar mi estado emocional? ¿Cómo puedo utilizar lo que he aprendido hoy para poder restaurarme, para poder ayudarme, para poder ayudar a los demás, para poder tener un estilo de vida mejor o más alegre? Bueno, primero, sabe que porque tengas un pensamiento intrusivo, malo o negativo, como le llamamos en sentido general, no quiere decir que eres una mala persona, no quiere decir que por eso todo está mal. El pensamiento puede llegar a tu mente. Lo importante no es el pensamiento intrusivo, sino qué haces tú con ese pensamiento intrusivo. Por eso es importante conocer que cada decisión que tomamos nosotros pensamos. Nosotros estamos pensando, estamos utilizando el proceso mental para procesar, tomar las informaciones que tenemos acumuladas y dar una respuesta a ese pensamiento tomando una decisión. Todo ese proceso de pensamiento es lo que hemos definido hoy. Hemos definido de que tú tienes que ser consciente. Yo tengo que ser consciente que cada cosa que pasa está compuesta por un pensamiento y ese pensamiento puede tener diferentes tipos o diferente clasificación. Estoy teniendo un pensamiento emocional. Lo que está liderando mi pensamiento son las emociones. Estoy teniendo un pensamiento creativo. Estoy convirtiendo esa sensación en creatividad, como es expresando el arte y lo demás. Estoy teniendo un pensamiento planificado. Estoy teniendo un pensamiento intrusivo. Estoy teniendo un pensamiento automático. No quiere decir que ahora vas a estar tú like cada minuto. No, pero sí es bueno que al momento de que llegue sobre todo un pensamiento emocional o un pensamiento intrusivo, sepamos que es un pensamiento, sepamos que podemos manejar nuestras emociones a través de eso y sepamos que podemos utilizar el conjunto de información que tenemos en nuestra mente para poder transformar la respuesta de ese pensamiento en algo que sea de provecho y de beneficio para ti y para los que te rodean. Entonces, provecho, beneficio para mí y para los que me rodean también. Entonces, esto es básicamente lo importante de aprender qué son los pensamientos, qué clasificación de pensamientos hay. Y ahora yo quiero que tú en esta semana te retes, hagas un challenge. Comienza a mirar tus pensamientos y cuando veas un pensamiento negativo o intrusivo, yo le estoy llamando negativo, sabemos que no es la clasificación, pero ¿verdad? Cuando digo negativo, estamos hablando de los intrusivos. Entonces, detente y toma un tiempo para saber qué es un pensamiento intrusivo y transformar la respuesta de esa decisión a que sea de beneficio para ti y para los que te rodean, para ti y para los que te rodean. Si estás teniendo un pensamiento emocional, detente. Piensa si esa emoción que está guiando el pensamiento es algo constructivo o destructivo. Si es destructivo, ese pensamiento emocional se está convirtiendo en un pensamiento intrusivo. Recuerda, tómalo, transformalo en una decisión que sea de beneficio para ti y para los demás. Recuerda que nunca debes hacerle a los demás lo que no te gusta que te hagan a ti. La realidad es que la vida está llena de malentendidos. Y es porque nos es difícil ponernos en los zapatos de los demás para entender de dónde las personas vienen y por qué tienen su reacción. Yo generalmente puedo decirte que he tenido muchos malentendidos porque no, al momento, no he tomado la decisión correcta. Entonces, básicamente, en este día solamente quería compartirte eso, los pensamientos. Vamos a estar haciendo, voy a tratar posiblemente de que sean los viernes, voy a estar publicando cuáles van a ser los horarios en lo que voy a estar haciendo los live, pero voy a estar haciendo more live, como le decía el otro día, porque quiero tratar los temas que voy publicando, tratarlos con los videos también. Por favor, si conoces a alguien que pienses que esta información le puede hacer de beneficio, compártelo con la persona. Si no te has suscrito o si no me sigues en ninguna de mis redes sociales, te pido que si deseas seguir teniendo más información de lo que estoy publicando, bueno, pues sígueme, suscríbete en caso de que estés en YouTube, adicióname tanto en TikTok, en Instagram, y déjame saber de ti. Si hay un tema que tú piensas que debemos tratar, escríbeme. Si hay algo que quieras conversar de algo que te está pasando y necesitas, si quieres conversar con una persona, yo no te voy a decir que tengo todas las respuestas, pero sabré escucharte y, bueno, te responderé en base a lo que es mi historial y mi conocimiento, ¿verdad? Entonces recuerda darle like, déjame tu comentario debajo, habla conmigo, comenta mis publicaciones. Yo estoy publicando bastantes videos en vivos de las aves. He encontrado que el observar las aves, señores, es una cosa increíble. Yo paro como una muchachita de cinco años, le decía el otro día, porque observar las aves me da mucha paz, me da mucha alegría. A mí me gusta la naturaleza y no sabía que en invierno podías observar las aves. Y estoy teniendo una gran bendición viendo las aves, viendo la creación. Mi gatita también está teniendo una gran bendición. Me pasa siempre en la ventana mirando y hablando. No sé lo que dice, pero mi gatita es, le encantan las aves. Suerte a Dios, suerte de que ya está lejos de las aves, porque si no estuviera brincando. Bueno, pero ya sabes. Nada, coméntame, háblame. Y hasta aquí llegamos en el día de hoy a este final de este video. Estoy muy feliz de que ustedes hayan compartido conmigo en este tema. Me encantaría saber de ti. Yo sé que este live quedó un poco fuera exactamente del tiempo por el tema de que lo programé y es el primero y no lo programé con tiempo. Pero ya el próximo sí lo vamos a tener con más tiempo para que más personas puedan conectarse. Nada, ya sabes, hasta aquí llegamos con esta transmisión. Y déjame tu comentario. Y espero que entiendas que los pensamientos no son cosas a la edad. Son cosas que tenemos todos los días. Así que debemos estar conscientes de que los pensamientos afectan nuestra vida cotidiana y nuestras relaciones. Si tomamos las decisiones correctas y sabemos qué tipo de pensamiento está interactuando en el momento preciso, vamos a poder tomar decisiones que sean beneficiosas para nosotros y para las personas que nos rodean. Bueno, recuerda www.belindacrooke.com Y ahí vas a encontrar, es mi página web. Puedes entrar a mi blog y puedes ver las publicaciones. No tan solo eso. Están las publicaciones del blog y están las publicaciones de los videos, que es el blog con B corta, donde están los videos que estamos publicando y los demás. También acabando esta transmisión, voy a poner nuevamente la transmisión en vivo de lo que son el mundo maravilloso de las aves, que es donde puedes ver las aves y su comportamiento. Bueno, hasta aquí. Espero que tener información de ustedes y que tengan un hermoso día. Bye, bye. Hay una parte que es la parte de coaching o entrenamiento, donde comparto algunas cosas que he aprendido con ustedes, desde cómo manejar las emociones, desde cómo utilizar la inteligencia emocional hasta simple y sencillamente cómo hacer un cappuccino o cómo cocinar algo, cómo plantar un árbol. Cosas así que son parte del estilo de vida y que son parte del entrenamiento. No tan solo a nivel profesional, porque tengo muchos conocimientos a nivel profesional, pero también voy a estar compartiendo a nivel personal cosas tan simples como hacer un cappuccino. Yo soy amante de los cappuccinos, o sea que eso para mí es un placer compartirlo con ustedes, mis truquitos y mi forma de yo cocinar, ¿verdad?